Miércoles 11 de Octubre, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, ECO DEL EVANGELIO Jesús, nuestro Maestro y Señor, nos invita a orar para alcanzar la confianza, como la tiene Él con el Padre. Tenemos que aprender cómo nos enseña Jesús. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Estamos recorriendo un tiempo de crisis que nos desconcierta, y esto es lo que debemos reaprender, la confianza en nuestra vida, sin ser ingenuos ni pasivos, sino recuperando la actitud más evangélica que es seguir a Jesús. Tres invitaciones nos hace Jesús para disponernos a orar al Padre que nos ama. La primera es pedir. Hay cosas que no podemos conseguir por nosotros mismos. Así nos quiere Jesús, conscientes de nuestra fragilidad e indigencia, sin orgullos ni autosuficiencias. Al sabernos una iglesia débil y privada de poder, podamos encontrar que nuestra fuerza viene del Padre. La segunda es buscar, que no es más que movernos, ser buscadores del reino de Dios, que aunque vivimos desconcertados, no debemos quedarnos paralizados. Tenemos que buscar con el Espíritu Santo caminos nuevos. La tercera es llamar. Que es gritar a alguien, que nos sentimos cerca. Reconozcamos que hay que recuperar el tiempo perdido e incorporar la oración, que es vital para que no se nos vaya la fe y la vida. Así gritó Jesús al Padre al pie de la cruz. Gracias, Señor, por darnos la oración al Padre. Que nos mueva el corazón. Ayúdanos con tu gracia a conjugar estas tres palabras. Pedir, llamar y buscar. Digamos hoy juntos con mucha confianza al Padre, que nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.